Sí, la foto, bueno, tiene una hermosa historia, porque bueno, es mi abuelo, ellos repartían carne en jardinera en Colonia Carolla junto a Ángel, que era su hermano, y bueno, ellos se dedicaron siempre a lo que es, el tema de lo que es la carne, bueno, era una opción más, en ese momento de darle puerta por puerta, ¿no? Que ayudaba muchísimo por las distancias y no había movimientos para cómo moverse, bueno, entonces ellos trabajaron, arrancaron obviamente con un sulky, ellos en 19, entre 1917 y, bueno, en 1917 arranca José, Ángel y Juan, que eran los tres hermanos, que ponen la primera camisadería, que compran y la hacen, la ponen fija la camisadería, ¿no? Que don Luis Romanuti los ayuda con un cuarto de media red para que se inicie, y bueno, y ahí un poco arranca la historia, y ellos, bueno, fueron trabajando en el rubro, se fueron, mi abuelo era chico, tenía 13 años, 12 años, y los ayudaba. ¿Quién era tu abuelo? Juan Grío. Juan Grío. Ahí está. Y bueno, y él empezó a, el chiquito, ¿no? A ver cómo se trabaja, viste, la cultura, a ver cómo, hermano, bueno, José, que era en el campo, bueno, quedó Ángel, ya cuando mi abuelo tenía 18, 19 años, que es donde ven la foto, que está con la jardinera, que es en la Pedro Patat, en la época viene el lugar, no lo tengo ahora en la cabeza, pero también tenemos el lugar donde estaba esa foto. Es la Pedro Patat, esa es la calle Pedro Patat, tremendo. Es la Pedro Patat, esa es la Pedro Patat. Así que ellos, así se iniciaron, ¿no? O sea, llevando un servicio, ¿no? Llevando un servicio y con mucho orgullo y con mucha historia, ¿no? ¿Cómo conservaban la carne? ¿Cómo la repartían? Obviamente las condiciones no son las mismas que ahora, tenés que tener un camión habilitado por Senasa para transportar. ¿Cuál era el método para conservar la carne en toda esa recorrida que se hacían? Y era difícil porque lo ponían en cajones, eran los cajones, obviamente con un nylon, con un trapo, normalmente lo tapaban y era carne que la tenían que repartir, obviamente, no más de ese día al otro día y, bueno, eran las condiciones que había en ese momento, ¿no? Y obviamente en el invierno, donde más se hacía el trabajo, más que en el verano. El verano era más específico, tenían que ir y llevarlo rápido. Porque no es, como decir, el tema del frío, también en esos momentos, si faltaba, podía deteriorar la carne, ¿no? Diego, y ahí tu abuelo y los hermanos, ¿dónde tenían específicamente el lugar de la faena, el lugar donde, bueno, iban ya haciendo los cortes? Bueno, ellos tienen, ahí donde está Carlos Grion, ahora, bueno, para que ustedes se ubiquen, esa era la camisería, donde ellos, de ahí, después, bueno, ahí donde vivió cerca Ángel Grion, bueno, ellos, de ahí ellos trabajaban y donde se faenaba y se partían, ¿no? O sea, donde después estaban, ¿no? Después mi abuelo se separa con Ángel y él compra la, abre una camisería en Jesús María, él abre una camisería en Jesús María, que es ahora donde está la planificadora Italia. Uh-huh, mira. Y bueno, y ahí, así arrancó, él viene, está solo, ¿no? O sea, ya hay gente, bueno, después conoce a mi abuela, que es de Argentina, bueno, y ahí, bueno, ya vino mi padre Armando Grion y después mis tíos, que se dedicaron a la planificadora Italia, que es Juan y Luciano. Uh-huh. ¿Puede ser que esa foto sea de 1921? Sí, sí, sí. O sea que la foto, la foto tiene 100 años. Sí, 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 la foto tiene 100 años. Es un orgullo tener esa foto, un orgullo ser parte de esta familia, que la verdad, a mí, te digo la verdad, me encanta el rubro, me apasiona, y es un orgullo seguir esa tradición, tanto como para mi familia y mía, y tener esa gran historia acompañándonos, ¿no? Y dándole, obviamente, el honor, como quien dice, porque hoy tener ya tres generaciones no es fácil de conseguir, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y Armando, me decís que, bueno, son tus tíos los que se dedicaron a plomería, o Armando siguió con la línea de carne y el rubro que llevó ahí a tu abuelo también a tener esta imagen histórica. No, mis tíos se dedicaron a plomería, lo que es Luciano y Juan Grion, se dedicaron a lo que es la plomería. Mi padre, Armando Grion, bueno, junto con mi madre, bueno, siguieron con el rubro de lo que es el chacinado. Claro. Descontinuó, fue continuo, pero se hacía no tan todas las semanas, nada, se hacía al mes, se hacía en productos, que bueno, después se vendían así en negocios, en lugares, tanto en la ruta o en Córdoba, que ellos lo que se producía lo vendían, ¿no? Con un gran sacrificio, tanto de ellos como tanto mi madre y mi padre, que la verdad, volvés para atrás y ves hoy un ejemplo para, vos vas a donde venden tripe, te la dan limpio para producir, la llanta era, tenían que limpiarla, hacerla, que se hacía el jabón, que se hacía todo, ¿no? En realidad era muy sacrificado el trabajo, ¿no? Obviamente que también para ustedes, decías, es un orgullo, has estudiado y aprendido y conocido mucho más de la historia familiar, que tiene que ver, digamos, desde esta foto, lo que hoy han generado también que es tener una planta último modelo, ¿no? En cuanto a la producción de chacinados, cuántas cosas, ¿no? En más de 100 años de historia de la familia Grion con la carne. Sí, 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 es muy lindo y además es compasión, porque esto más allá se ha pasado en momentos muy difíciles, muy duros, y sinceramente uno lo sigue porque realmente ama esto. Bueno, nosotros cuando arrancamos era una sociedad que estaba constituida por mi padre, Armando, Griselda, Daniel, que es mi hermano, y yo, y bueno, Daniel hoy no está más en la empresa, hace más de cuatro años, con una sencilla razón que no es fácil, son, son, se necesita, tenés que estudiar mucho de tu vida para poder lograr ir creciendo en lo que es, en una planta como esta, ¿no? O sea, tenés que dejar, sacrificar mucho de tu vida para poder tener, para poder que la planta y la fábrica sigan y poder estar cumpliendo las necesidades de los clientes que vos tenés. Entonces, tanto lo que es uno cuando invierte, tanto lo que es crédito, entonces llega un punto que a veces si no estás preparado, decís basta, ¿no? O sea, no es fácil, no es fácil, pero bueno, en el caso mío, bueno, es una cuestión, me encanta y lo llevo muy adentro y bueno, pero se hace todo obviamente con la familia unida, ¿no? Eso sin ninguna duda. Sí. ¿Lo llegaste a conocer a Juan Grión? Yo tenía cuatro años cuando falleció, me quedan recuerdos vagos, claro, pero te puedo decir que me dejó un buen legado. Sin dudas, ¿qué te parece, no? No más vale. ¿En qué año fue que falleció él? Él, yo tenía, son 44, 41 años que falleció, 73 años que tenía. ¿Y siempre toda su vida ligado al mismo rubro o en algún momento él dejó sabiendo de que se venían las nuevas generaciones con las mismas ganas y la misma pasión? Siempre, siempre estuvo ligado, nada más que él cuando se enferma, que él tuvo que vender ahí la carnicería que tenía ahí al frente de la iglesia de Jesucristo María, porque detectaron una enfermedad, bueno, ahí él dejó un poco el tema del rubro y, pero sí, de pleno, ¿no? O sea, después se dedicó a, bueno, él hacía todo lo que era asesinado, ¿no? Ayudaba, iba a colaborar, bueno, y después hacían salame para vender. Bueno, mi padre a los 10 años, 11 años, iban a la estación Carolla, a la estación del tren, a vender cuando paraban, los pasajeros, bueno, iban a vender lo que era dulce que hacía mi nona, bueno, los salame que hacía mi abuelo, bueno, y bueno, y así fuimos forjando este hermoso yugro que es el asesinado y esta hermosa familia dedicada a esto que es familia de honor. Además de la foto, hacemos hincapié en la foto porque son 100 años de ese retrato ahí de la jardinera con Juan Grión apoyado sobre lo que hoy es la calle Pedro Patat. Además de esa foto, ¿conservás algo más? ¿Hay algún elemento de esos que él usaba que todavía los conserva la familia? Las balanzas, imagino. Sí, la balanza, está el Zulki. ¿En serio? No el Zulki, perdón, la jardinera. ¿La tienen a la jardinera? Sí, sí, sí. Ah, no, bueno, esa la tenemos que ir a mostrar, la tenemos que ir a filmar. Hay que remodelarla, la tenemos, pero está la jardinera, así que esa la tiene mi hermano en la chuta, que la verdad que sí está. Ay, qué bueno. Bueno, o sea, de la foto, digamos, está como para hacerla de nuevo en el 2021, conseguir un caballo. Está bueno, es lo que me dijeron varios, tenemos que hacer la foto esa que estaría muy buena. Y tenés que hacerla antes de que termine el 2021, ¿no? Porque es justo, ¿no?, este año, el centenario de esa imagen tan icónica. La verdad que sí. Bueno, nos encantó conocer un poquito más, ¿eh, Diego? Bueno, le mando un saludo a Gustavo también, que nos escribió el otro día, nos invitó de nuevo a recorrer la planta ahí. Así que, bueno, ya coordinaremos como para volver y mostrar un poquito más ahí de lo que ustedes están haciendo en esta moderna planta. Diego, gracias, gracias por tu tiempo. No, gracias, Javier, por hablar, gracias por, la verdad, para nosotros, vuelvo a insistir, uno vuelve atrás a los pasados y uno se refleja y uno aprende todos los días más con lo que antes hacían, que tenés que volver atrás, hay muchas cosas para entender y por qué lo hacían. Y, bueno, entonces, y hoy llevar a lo que, bueno, Familia de Guión va logrando en todo, en cada lugar donde llega, bueno, es parte de ese aprendizaje que uno llevó, llevar con respeto, honestidad y, bueno, con sacrificio, y mucho sacrificio para lograr conservar toda esta tradición y tener la fábrica para lo que uno tiene.